Bueno, buenas tardes a todos. En este video tutorial vamos a hablar acerca de qué fallas genera el sensor del cigoñal. Cuando el sensor del cigoñal está fallando, qué síntomas o fallas te va a dar, qué va a pasar en tu auto, qué es lo que sucede cuando ya te está fallando el sensor del cigoñal. Lo primero que va a pasar es que el vehículo no te va a encender, vas a tarear y eso, pero no va a encender. Otro síntoma también es que vas manejando bien y de repente se te va a pagar el carro. Tú puedes ir manejando donde sea y se te puede pagar el carro espontáneamente. Es muy probable que no haya chispa ni pulsos de inyección. También se puede perder el orden de encendido, es como les digo. Pasa a este video, pasa a ver ustedes cuando a veces su auto también no prende, tienen que chequear este sensor. Ahí tengo en los videos cómo se prueban estos sensores del cigoñal o sensor CKP. Y los síntomas ya saben, no va a encender tu auto, no va a querer prender. Y el otro también se te va a apagar de repente el carro, vas manejando tranquilo y de repente se te va a apagar el carro encendido. Así que, para eso hago este video, para decirles los síntomas o las fallas que te van a dar cuando te va a fallar el sensor CKP. Así que, para eso hago estos videos, para que sepan y cuando les pase, sepan qué hacer cuando su sensor se empiece a dañar. Y nunca es bueno tratar de manejar con estos sensores dañados. Este sensor dañado, normalmente pues no va a prender. Ya cuando se dañan estos bien, bien, ya no te va a prender el carro. Y si te estás manejando y ya te empiezas a vallar, se te va a apagar de repente. Así que esto no hay... No te puede dañar tanto porque cuando ya dejan de funcionar se te va a apagar el carro. Este sensor es muy importante en el carro. Es de los más importantes. Así que, espero que les sirva el video a este. Suscríbanse, comenten. Gracias a todos por mirar el video. Bendiciones a todos. Bye.